El equipo de las Águilas Ibaeñas ha vuelto a caer en una racha negativa, perdiendo los últimos tres partidos y cuatro de los últimos cinco. Las Águilas que habían logrado salir de esa situación complicada que se encontraban en esos días que se mantuvieron en el sótano, pues, habían llegado a la cuarta posición, pero con estas derrotas de los últimos días han caído en la quinta posición detrás de las estrellas orientales. Los gigantes del Cibao están por encima solamente de los toros del Este. El escogido, pues, se mantiene en su lugar cimero en la primera posición, seguidos de los tigres del Licey. Las Águilas, pues, no han podido ajustar bien en el asunto, sobre todo, del picheo. El picheo de relevo, pues, no ha estado haciendo el trabajo en los últimos días y esto, pues, le ha complicado la situación y lo ha llevado a la quinta posición.